Si alejara tu cruel indiferencia y me amaras con fervor y adoración Te daría de mi vida su dulzura y sería de mi vida la verdad Yo quisiera darte un mundo de ilusiones y entregarte mi angustiado corazón Tú eres mala porque sabes que te quiero, me rechazas porque sabes que soy tuyo Dame el sol de tus caricias, la dulzura de tus ojos, dame un poco de cariño y tu esclavo yo seré Dame la dicha de amarte, déjame hacerte la ofrenda, entregarte mi existencia, es suprime adoración Yo quisiera darte un mundo de ilusiones y entregarte mi angustiado corazón Tú eres mala porque sabes que te quiero, me rechazas porque sabes que soy tuyo Dame el sol de tus caricias, la dulzura de tus ojos, dame un poco de cariño y tu esclavo yo seré Dame la dicha de amarte, déjame hacerte la ofrenda, entregarte mi existencia, es suprime adoración Dame la dicha de amarte, déjame hacerte la ofrenda, entregarte mi existencia, es suprime adoración Por las mañanitas me voy caminando, alegre cantando Llego a mi chacra, pego uno grito, agarro la asada Pienso en mi amada y comenzo a carpir Ya la veo venir con el desayuno Mientras yo la uno con una mirada Llega perfumada y me da unos besos Que nos vienen preciosos, caldo de mar Ay, de todo en mi chacra Nada falta pa'l cuchero Pollos, vacas y terneros Enriquece mi asistir Los domingos al salir, agarro la escopeta Me voy con mi pelo a cazar en el monte Yo no tengo encierro, vivo como quiero Y me siento feliz Yo siembro maíz, sandía y zapaño Y como me hallo al verlo crecer Al cosechar, sé que mi guayaca vendrá mucha plata Que felicidad, que felicidad También suelo armar, trampan los seteros De los entreveros, de los matorrales Y si es que salen mis planes trazados Caerá un venado, un carpincho, ay, güey Ay, de todo en mi chacra Nada falta pa'l cuchero Pollos, vacas y terneros Enriquece mi asistir Los domingos al salir, agarro la escopeta Me voy con mi pelo a cazar en el monte Yo no tengo encierro, vivo como quiero Y me siento feliz Se va durmiendo la tarde Y un paisano algo tristón Y con la guitarra al son imprime un doble rasguido Así le canta el nativo a la gaucha tradición La guitarra al son imprime un doble rasguido La tradición no morirá jamás Mientras exista un cantón Criolio que haga sentir El vibrador, tono de embaracá Para cantar con fe a nuestro Taragüe El entrador, ritmo de la canción Limba de alto corazón con dos cofres de sí Y la emoción de dulce abaniel Se siente al evocar la tierra guaraní Y al pulsar el diapasón Bailaremos con dos cofres de sí Cuando llora el acordeón Y el radio arde en baracá Mientras la voz del canto Nos canta con emoción Gritaremos con dos cofres de sí Gritaremos con fervor Un viva la tradición Gritaremos con dos cofres de sí Para bailar Para bailar Ragido doble va Peñeprenda jatá Cuñaja kunumí Y la ocasión Es buena por demás No se hagan de rogar A fe y son nambí Ese cambá Que empieza a zapatear Su modo de bailar Tal vez quiera lucir Y la mujer Que le sigue al compás Chaque me hace acordar De allá del Taragüí Y al pulsar el diapasón Bailaremos al compás Cuando llora el acordeón Y el radio arde en baracá Mientras la voz del canto Nos canta con emoción Gritaremos con fervor Un viva la tradición La tradición La tradición La tradición La tradición ¡Gracias! Hoy que me encuentro lejos de ti, hay en mi pecho pena y dolor Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu querer En tu ausencia mi esperanza, contigo va toda mi ilusión Doy a mi alma triste suspiro, esa es mi vida pensando en ti Aquí te espero con ansia y vida, y entre tus brazos me entrego yo Vuelve a mi lado tesoro mío, porque mis ojos y luz te doy Hoy que me encuentro lejos de ti, hay en mi pecho pena y dolor Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu querer En tu ausencia mi esperanza, contigo va toda mi ilusión Doy a mi alma triste suspiro, esa es mi vida pensando en ti Aquí te espero con ansia y vida, y entre tus brazos me entrego yo Vuelve a mi lado tesoro mío, porque mis ojos y luz te doy No te espero con ansia y luz te doy A mi juego me llamaron cuando pidieron un llamamé Voy a aflorarme cantando versos pa' demostrarles por qué ha de ser En este mundo feliz yo canto porque a las penas no las recuerdo Solo las guainas de mi pueblito suelen a veces quitarme el sueño Con el son de mi mar acá mi voz distancia recorrerá Diciendo a cuantos quieran oír que alegre siempre sea de vivir Y el banar quiero unos versos para esa guaina de aliamo y té Rubia dorada como trigales fresca y tan dulce como la miel Y así cantando de esta manera sencilla, pura, franca y amena Sé que hoy vivimos, festejaremos porque mañana donde estaremos Con el son de mi mar acá mi voz distancia recorrerá Diciendo a cuantos quieran oír que alegre siempre sea de vivir Diciendo a cuantos quieran oír que alegre siempre sea de vivir Tengo un rancho allá en Fiorito, sin revoque ni pintura Sin planos de arquitectura, hecha fuerza de pulmón Tiene chapa de cartón y muchas flores de adorno Y en el patio hay un horno para el chipa de albido Si me quieren visitar anoten la dirección Y escuadra de la estación y cuadra de la estación Como que en mamara loma Hay una planta de aroma y escrita en la pared La palabra chamamé y abajo una cordiona Para entrar en mi ranchito no hay portada ni cancela El horno es el sentinela que hace guardia en el fogón Masa morra y chicharrón no faltará la visita Mate amargo y torta frita es toda mi invitación Voy para los pagos donde yo nací A ver a mi madre que vive allí Junto al campo hermoso que tantas veces feliz recorrí Hace tanto tiempo que lejos estoy Y por fin regreso con ansiedad De ver la tomada carrera tialada que invitan a cantar Guapos criollos que bailan, que juegan la taba Y gritan contentos con gran emoción Esas son costumbres del campo argentino hecha tradición Canto estos versos floridos, humildes, sencillos Que pregonan esencia de un periodo solar Y como homenaje dedico a los pagos del gran capitán Hombres bien templados pueblan el lugar Arando la tierra sin descansar Llegando a los campos sembrando semillas con sana hermandad Hace tanto tiempo que lejos estoy Me llaman el campiriño porque visto como quiero Bien aludo a mis sombreros, hilo ancho y barrijo Unos bordados prolijos hacen juego en mi campera Y soy feliz donde quiera debajo de mi amplio cielo Que forma con mi pañuelo el color de mi bandera No me gusta ser alarde, soy un paisano formal Pero en mi pecho algo que no lo puedo evitar Donde hay cordeón y guitarra y matriz, salgo un cantor No se han de acabar las barras, ni las palabras de amor Y esta noche estoy de fiesta y además es fin de mes Mi huayaca tengo llena de cien cincuenta y de diez No tengo la compañera pero ya la buscaré Esta noche la bailanca mientras bailo un chamamé Mi cinto de gato onza con charol ribeteado Y en la rastra de oro y plata está mi nombre grabado Cecilia es mi vestimenta como pueden advertir Y entre cortes y quebradas mi ponchillo haré lucir Y esta noche estoy de fiesta y además es fin de mes Mi huayaca tengo llena de cien cincuenta y de diez No tengo la compañera pero ya la buscaré Esta noche la bailanca mientras bailo un chamamé ¡Ah, yes, yes! ¡Ah, yes! ¡Ah, yes! ¡Ah, yes! ¿Dónde están esas palabras que con tanto amor juraste? Nunca debí apartarte, aunque lo quiera el destino En mi andar de peregrino, de la dicha prometida Tengo el alma ya vencida Y el corazón en pedazo, recuerdo el triste fracaso De equivocar el camino, y por tu infiel desafino Vivo cargando mi cruz, hoy ya no tengo la luz Ni el alma, ni los sentidos, pues ya todo lo he perdido En alas de nuestro amor Y en mi andar de peregrino, de la dicha prometida Tengo el alma ya vencida Y el corazón en pedazo, recuerdo el triste fracaso De equivocar el camino, y por tu infiel desafino Vivo cargando mi cruz, hoy ya no tengo la luz Ni el alma, ni los sentidos, pues ya todo lo he perdido En alas de nuestro amor ¡Gracias! 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 Correntino, soy señores, soy soldados de lo mejor y trabajo de mil amores en la Guardia Seguridad Sepan todos los oyentes que este hijo de corriente ya lo respeta la gente por nacer Autoridad Estoy firme en mi puesto y mi mayor aspiración Es llegar a ser sargento, sargento del escuadrón Mi uniforme bien planchado, los botones bien lustrados Mi pistola y mi sabre, que de lejos ni podré brillar Sean eternos los laureles por la hoja de mi sable Está escrito bien clarito que se entiende bien de mal Y si alguno le castigo, sean eternos los laureles Esa frase bien marcada por su lomo quedará Es la ley la que te castiga, por mi intermedio va a desablazo Yo te lo faco por la costilla, pero es la ley la que te castiga A los que son retobados, si los llevo a agarrar Le voy a pegar una sableada, para que se dejen de bochinchear Al de abajito muy lejos, tras las colinas del Tuyuti Un correntino postrado ante la Virgen cantaba así Con tierna voz lastimera, las tristes colas que canto aquí Ay, 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 llora el yaguá Porque siente que sobre el rancho todas las noches canta el suindar Ay, 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 llora el yaguá Porque siente que sobre el rancho todas las noches canta el suindar Era una noche de invierno cuando la indiada me la robó Atada de pies y manos un indio fiero me la llevó Me incendiaron el rancho y muy herido caía yo Ay, 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 por la Itatí Me voy a jugar la vinda para salvar mi cuñata ahí Ay, 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 por la Itatí Me voy a jugar la vinda para salvar mi cuñata ahí La vieja bruja del pago la misma noche me lo decía Que el indio yaguarte aprisionada me la tenía Atada de pies y manos junto al palenque en su toldería Ay, 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 pobre cambá Si estará llorando a gritos como en mi rancho llora el yaguá Ay, 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 pobre cambá Si estará llorando a gritos como en mi rancho llora el yaguá Ay, 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 day Ay, 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 Nicole Ay, 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 hombre cambá